Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis gente? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Original y Gratis. Una sección donde podréis disfrutar de ofertas de varias plataformas para conseguir juegos gratuitamente. ¿Y qué juego tenemos esta vez en oferta? Para hoy nos regalan Railway Empire, Estados Unidos 1830. El nuevo mundo está en su apogeo. La industria florece y comienza la carrera para establecer el imperio ferroviario predominante. Es el momento de ser más listo que tus rivales y superarlos mientras llevas tu empresa al siglo XX. En Railway Empire crearás una compleja y extensa red de ferrocarril. Comprarás más de 40 trenes diferentes modelados con extraordinario detalle y adquirirás y construirás estaciones de ferrocarril, edificios de mantenimiento, fábricas, atracciones turísticas y muchas cosas más. ¿Y cómo podemos conseguir este juego? Es tan fácil como ir al enlace que siempre dejo en la descripción. Ahora que estamos en el enlace que siempre dejo en la descripción, nos deja en la página de Epic Games de este juego. Y lo primero que vemos arriba a la derecha es el botoncito azul que pone Consigue Epic Games. Si lo pulsamos automáticamente veis abajo como va a descargar el lanzador de la plataforma para instalarlo en el PC. Cuando lo tengamos instalado, al lado del botoncito azul pone Protattax. Ahí pondrá un botón para crearos una cuenta. Y con estos dos pasos hechos, vamos a darle aquí para quitar esto y bajamos un poquito y le damos a Obtener. Si le damos a Obtener va a cargar la pantalla emergente del pedido de Epic Games. Este juego costaba 29,99 y nos va a salir a 0€. Lo realizamos pedido, aceptamos, confirmamos, muchas gracias. Vale. Y ahora ya directamente podemos pasar al launcher que acabamos de instalar en nuestro PC. Ok chicos, ahora que estamos ya en la plataforma de Epic Games ya instalada en nuestro PC con nuestra cuenta abierta y en el apartado Biblioteca de la izquierda vemos que aquí está Railway Empire. Si lo pulsamos automáticamente sale la pantalla emergente de donde queremos instalar el juego. Vamos a darle a cancelar porque ya sabéis que este juego va a permanecer original y gratis para siempre en nuestra biblioteca de Epic Games en este caso, ¿vale? Y ya sabéis chicos, si os gustan esta clase de vídeo, reventad el like, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Un beso, un abrazo y ¡chao gente! Es puro esfuerzo, trabajo, lucha y pasión, atacante en Rocket like, asesino en Overwatch te adelanta con el coche, need for speed underground y si va de crear matos también trae Hearthstone y es que no tiene fin, prototax is the king, he is pure skill for the entire family, do you want to meet it, brother that's nothing, prepare everyone to meet, I can fly like a bear.